Hoy me desperté, pensando en no volver Hoy me desperté, pensando en no volver Ya estoy, algo cansado, insuelto Todo lo que amé, lo que soñé, cuestiono mi fe Quizás, esta vida Nos enseña a luchar Buscaré mi camino Para volver por todo Roto, desgastado Colectaré con mi interior Para encontrar las respuestas A mi ciudad Hoy vino el patrón Para reclamar la deuda de un amor Entonces, negocie mi ser A cambio de fama y placer Suelto el ayer Renuncia a mi fe Quizás, esta vida Nos enseña a luchar Buscaré mi camino Buscaré mi camino A mi ciudad A mi ciudad A mi ciudad Buscaré mi camino Buscaré mi camino Buscaré mi camino Veneta Buscaré mi camino Buscaré mi camino 여� bronca Buscaré no Buscaré lo domen son Mejor Buscaré port飾 Gracias por ver el video 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 Un nuevo camino Gracias por ver el video Un nuevo camino Gracias por ver el video Todo es muy confuso Y no sabemos Hacia donde debemos Partir Lo que ayer nos unía Lo que haces dividir Y estoy Sentado Aprieto Aprieto mis manos Me siento preso Podríamos ser todo Y todo Y todo compartir Cuanto debo resistir Lo que tengo que vivir Clavado Clavado Adentro de mi La distancia La distancia no es el fin No es el fin No... Todos los momentos Todos los momentos que vivimos Ahora se disuelven Ahora se disuelven Nunca quise que este día Tuviese que venir Tuviese que venir Oh... Y estoy Sentado Sostengo tus manos Busco el perdón Podríamos 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 vendernos O vencer nuestra crisis Cuanto debo resistir Lo que tengo que vivir Clavado Adentro de mi La distancia No es el fin No es el fin No... Cuánto debo resistir, lo que tengo que vivir Cada dos adentro de mí, la distancia no es el fin No es el fin, no Cuánto debo resistir, lo que tengo que vivir Cada dos adentro de mí, la distancia no es el fin No es el fin, no Pasos lentos por la vida Tan cínico, sin lealtad Tus sentidos, octavados Todo el daño que provocas Cheques, sin fondo, exceso, inmoral Cheques, sin fondo, exceso, inmoral Labios rojos, hace tentación Su mirada, inocencia Comienza el show, del rock and roll Prensa rosa, para bailar Cheques, sin fondo, exceso, inmoral 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 Siéntate junto a mí, cuéntame qué sucede, voy a escucharte, ya no llores, por favor sonríe, voy a secarte, cambiar tu suerte. Besos de canela y miel, a tu gusto y deleite, por favor sujétame, no me sueltes, esta vez, ya no llores, por favor sonríe, voy a secarte, cambiar tu suerte. Ya no llores, por favor sonríe, voy a secarte, cambiar tu suerte. Para bien, para bien, para bien. Ya no llores, ya no llores, ya no llores, ya no llores. Ya no llores, ya no llores, ya no llores. Ya no llores, 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 ya no llores. Música Cuando sientas que estás solo sabrás bien que no es cierto Los caminos que me llevan a encontrarte en esta vida Conozco tu pasado, sé las marcas que tú llevas Adentro de tu ser resplandece lo que eres Música Y entiendas que puedes ser libre Música Música Cuando sientas que tu vida se acaba Hay otra nueva, las tormentas nos enseñan a encontrar luz interna Conozco tu origen y el camino que tú eliges Sabes bien qué hacer para poder encontrarte Música Cuando tus miedos se desvanezcan y tú sientas que puedes volar Abras tus alas, entiendas camino y entiendas que puedes ser libre Cuando tus miedos se desvanezcan Y entiendas que puedes ser libre Puedes ser libre Música 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 Siento en tu voz el deseo y la traición disfrazado de un saludo de admiración Y le encantó Cegado por una obsesión Tentación, destrucción Siento en tu cuerpo Lujuria y descontrol Inundador en excesos Y la perdición de los pecados Cegado por una obsesión Tentación, perdición Voy a entregar todo Por mis caprichos Ya importa ahora Lo que pasará Siguiendo instintos Primitivos Que quedamos en nuestra naturalidad Cegado por una obsesión Tentación, perdición Cegado por una obsesión Tentación, destrucción Cegado por una obsesión Un, dos, tres Veo en tus ojos el color de tu interior Dime cuál fue tu último anhelo, tu sueño Cae el sol por la tarde, cae el rocío y el viento Se lleva todo esto Recuerdos de un lugar olvidado Víctima del encierro, abatido en el tiempo Mares de ilusión en este desierto Dibujan lo que sos en esta imagen de almas Cae el sol por la tarde, cae el rocío y el viento Se lleva todo esto Recuerdos de un lugar olvidado Víctima del encierro, abatido en el tiempo Cae el sol por la tarde, cae el amor Por la tarde, cae el rocío y el viento Se lleva todo esto Recuerdos de un lugar olvidado Víctima del encierro, abatido en el tiempo Cae el sol por la tarde, cae el sol por la tarde Recuerdos de un lugar olvidado Víctima del encierro, abatido en el tiempo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Te ofrecieron algo de paz a cambio de tu fortuna Sus cartas dicen que pronto todo volverá Y al final tantas mentiras para encontrar mi propia verdad Y al final tantas mentiras para encontrar mi propia verdad Prometieron la ilusión De un vínculo que ayer se rompió Ahora su alma pertenece a otra vida Y al final tantas mentiras para encontrar mi propia verdad Y al final tantas mentiras para encontrar mi propia verdad ¡Gracias! 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 La noche se avecina Sangre joven y profecías La luna sentencias son días Y una cruz marca tu vida ¿A dónde van nuestros motivos? La ilusión de un dulce niño Pagaremos por nuestros padres La herencia de creyentes pecadores La herencia de creyentes pecadores ¿A dónde van nuestros motivos? La ilusión de un dulce niño Pagaremos por nuestros padres La herencia de creyentes pecadores ¿A dónde van nuestros motivos? La ilusión de un dulce niño Pagaremos por nuestros padres La herencia de creyentes pecadores ¡Creeyentes pecadores! ¡Creeyentes pecadores! ¡Creeyentes pecadores! Todos queremos un poco de afecto Sentir que somos partes de un mismo ser Todos soñamos con los abrazos De alguien que nos haga sentir especiales Te esperaré, te cuidaré Cuando llegues esta vez Te abrigaré Y espero regalarte mis tardes Los días se pasan El tiempo no alcanza Son cosas que Quiero que sepas Para lo que sea Allí estaré Y verás que todo estará bien Te esperaré, te cuidaré Cuando llegues esta vez Te abrigaré Y espero Regalarte mis tardes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!